Los soldados de la patria hacen todo para asegurar la paz. La misión del ejército de Nicaragua es garantizar la paz. Los mandos oficiales y soldados de la patria defienden con honor, firmeza y sacrificio por aire, mar y tierra, la soberanía nacional y el orden constitucional de la república. El ejército de Nicaragua garantiza la paz para construir la patria que soñamos. Para trabajar día a día como hermanos. Ejército de Nicaragua. 40 años al servicio del pueblo nicaragüense. ¡Todo por la patria!